Si tienden a subir para el 18, entonces van a estar altitas, 20, 22. Yo creo que el 18 vamos a estar con temperaturas más o menos alrededor de los 20 grados. Rico. Y con nubes. El día más nuboso se ve el día 16. El día 16 será más nuboso. Se ve muy nuboso. Incluso, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Ya, lo digo. Una posibilidad. Tiene la espalda para hacerlo. Aquí no es como aparatos que sirven para muchas cosas. Dicen que llueve el 16. No, pero póngale más dramatismo en la cuestión. O sea, ¿iPhone miente? Yo diría, no es que mienta. Se equivoca. Se equivoca. O sea, casi miente. Pero oiga, Antonio Mano, usted que dice que el 16 sería el día más nublado, con alguna posibilidad de precipitación. No, no la veo yo. ¿Pero cómo se lo acaba de decir? No, pues dice que el teléfono dice. No, yo. No, no, claro, yo digo que el aparato dice con alguna posibilidad de precipitación. Usted dice que no. No, no, está totalmente escartado. Por favor, dejémoslo de broma. ¿Pondría sus títulos, sus pergaminos, el premio que recibió recientemente Narugas sobre la mesa, a modo de testimonio? Pongo todo. Incluso yo me puedo subir a la mesa, si quieren. ¿En serio? Porque no va a llover. No hay lluvias. Ya, o sea, cuando estén la gente entrando a la fonda, a la ramada, y digan, mira el celular, y yo lo hice. En Santiago, ¿no? Llego la chomba. Ni lluvia, ni frío. No, no, no. Yo, bueno, si llega a pasar algo, pido así, lo meteorológico, en cualquier parte. Lo meteorológico pudo haber en cualquier parte, me lo pueden dar. O sea, pero no va a llover. O sea, yo pienso, al igual que mis colegas de otras partes de acá de Chile, que no llueve, no llueve, no va a llover. Ya, Meteo Iván dice no llueve, entonces para Meteo Iván ya lo confirmó. Y las temperaturas agradables, dijo 20 grados. Yo tengo un dominio, ¿ah? Tiene un dominio. Se llama Meteo Chile. No, no, no. No, pues es la dirección meteorológica. No, eso es la dirección meteorológica. Porque el cambio de oro. El cambio de oro. No, se llama Chile Tiempo. Ya. Oiga, Chile Tiempo. Chile Tiempo y nuestro amigo Doriván. Mire, aquí está Meteo Red. Meteo Red. Técnicamente su competencia. Un saludo para Pamela Manrique, que es la administradora de este sitio. Perfecto. Estuvo de cumpleaños. Ah. Oiga, pues yo no veo aquí tanta nubosidad el 16, como decía usted recién. Yo veo aquí parcial. Ella. Ella, ella. La cumpleañera. Ella, ella. ¿Y por qué esto es tan inestable, la temperatura 22, 12, 15? Es que está... Claro. ¿Dos? ¿Es locura? ¿12 de máxima? Se equivocaron. No, no, pero yo creo que aquí hay un error. Se equivocaron o es real. ¿Cómo va a ser 12? ¿21 de septiembre? ¿De qué año? ¿21 de septiembre? Sí. Santiago. No, yo no creo que sea tan baja. Es Chile. ¿Quién puso la página? Memo. Memo, da la cara. Santiago. Le confirma Santiago. Dice Memo de Santiago. A lo largo de los 20 grados todos estos días. El día 16, que está por allá. Sí. Y tal vez esté más baja. Pero todos estos días yo creo que están más o menos... ¿Pero el sábado, 12 grados? No, yo no. Súper bajo. En realidad... ¿Tiene el teléfono de Pamela? ¿Por qué no la llama? En realidad, este día, hasta aquí, hemos realizado nuestro pronóstico hasta el día 19, porque no nos daba más. Porque hasta ahí no importa. Hasta ahí no importa. Sí, para allá, da lo mismo. Para acá, da lo mismo. Pero la verdad que... Estamos acá, me comprometo, me comprometo, y me acerco a la cámara, para decirles que me comprometo a traer la temperatura para el día 20, 21, con seguridad al 22, tengo la cifra exacta. Pero espere, ve, Don. A ver, nos sirve ese día. A claro. Pamela, el apellido de Pamela. Pamela Manríquez. Pamela Manríquez, que nos debe estar viendo probablemente. Ese 12 de ya es anómalo, ¿no? Me parece anómalo, a menos que haya algo que no entendamos. ¿Por qué baja tanto la temperatura el día sábado 21 de septiembre? Pero también es bueno, porque mira, vienes con toda la caña. Y el sábado 21, rico que has acostado durmiendo con 12 grados. Imagínate, con toda la caña y 27 grados. Vamos, que ha chambriado. Claro. No vamos a que sábado. En cambio con 12, rico que has acostado. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál es tu teoría? Tú vienes aquí, estamos, métale cumbia, métale terremoto. El pepeño que ahora no es vino. Me trastocaron. Aquí, y yo digo, ya me voy a chantar un poquito el sábado porque ya hay que volver a trabajar. Uy, pero hace tanto frío. Dame algo para el frío. Y yo creo que es peor porque nos alienta al... A seguir. A seguir. Y permíteme sumar tu elemento. Asado todos estos días, las sobras para el sábado, hacemos un ajiaco, un cocimiento. Sí, suapita. Se aprovecha. Aventita. Pero el ajiaco no puede ir acompañado de agua mineral, pues, amigo. Un vinito suave. Sí, pero es que es para ti, una copa así. Sigan rellenando mientras yo veo... Está llamando, está creyendo la vela. Estamos viendo aquí el pronóstico de Meteorred, que es otra red alternativa. Y nos preocupa ese sábado con una máxima de 12 grados. Lo que sí, ya hay consenso en el ámbito científico meteorológico, que no habría precipitaciones en la zona centro para este 18 de septiembre. No, así en el sur, tijo. No, así en el sur, claro. Por eso, en la zona centro podríamos tener un 18 seco, al menos desde el punto de vista meteorológico. Oye, ¿dónde?